A batear el coco En ese terreno tuyo yo vi que en Hugo primero Pero me dice un novato que no es muy gorronero Ese novatico plomo no te va a saber batear Cada vez que te bateaba yo te la ponía a viajar Con mi pate de madera a todo yo le pegaba Por la adentro, por la afuera, bajita yo la bateaba No te respetabas traer ni curva que me mandara Hasta que sin un porqué de juego me echó el ampalla ¡Usa! Mi patecito de madera Mi patecito de madera Que te la chocas por donde quieras Que te la chocas por donde quieras ¡Ay! ¡Ay! Ahora quisieras tú Que al terreno yo volviera Ahora quisieras tú Que al terreno yo volviera Que usarás como lo usé Mi patecito de madera Que usarás como lo usé Mi patecito de madera Mi patecito de madera Que te la chocas por donde quieras Que te la chocas por donde quieras Y otra vez El rancino de coco Que te la chocas por donde quieras Mi patecito de madera Mi patecito de madera Mi patecito de madera Que te la chocas por donde quieras Que te la chocas por donde quieras ¡Ay! ¡Ay! Ahora quisieras tú Que al terreno yo volviera Ahora quisieras tú Que al terreno yo volviera Que usarás como lo usé Mi patecito de madera Que usarás como lo usé ¡Sí! Mi patecito de madera Mi patecito de madera Que te la chocas por donde quieras Que te la chocas por donde quieras Por donde quiera ¡Cocoba! ¡Ander Diablo! ¡Qué tronco! Mi batecito De madera Mi batecito Con el madera Que te va a chocar Por donde quiera Que te va a chocar Por donde quiera Con ese bate ¡Dala la consigo! En el terreno ¡Dala la consigo! Yo le hago un swing ¡Dala la consigo! ¡Un swing, swing, swing! Yo lo consigo ¡Dala la consigo! Mi batecito Con ese balón Yo lo consigo Cuando bateo Yo lo consigo Con la madera Yo lo consigo Con ese bate No lo consigo Mi bate sí, Maravillón 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 Dino a los tigueres como están en sentido A tigueras, eh Maravillón